¡Oye, oye, oye! ¡Y que siga! ¡Oye, oye, oye! ¡Y que siga! ¡Chimiroco, chimiroco, chimiroco! ¡Ay, rojito! ¡Y no se escucha! ¡Y que siga y se escucha! ¡A la ducha! ¡A la ducha, vaya ducha! ¡A la ducha! ¡Dá y me llenando, pues! ¡Todo fuerte al sol, bella! ¡Oye, vamos a bailar! Seguimos disfrutando, pasándola bien, bien, y ya ven Se prendió la cumbia, se prendió el sabor junto a Alexia Lillo Y esto suena y dice, suelta el agüeyito cuando quiera, maestro ¡Opa! ¡Pero qué sabor! Y si te vas, Alexia, si te vas, no hay lío Y las palmas, arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 eso! ¡Alma canta! No me digas nada, quédate callado Dices que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, ya que estás sentado Ya me tienes ahorita, con tantas palabras No hay necesidad que me cante lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, no ponen la flecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte, que espero que nunca regreses ya Si te vas, estoy mío, y hay otro que quiere quitarme el frío Estoy por tu lado, yo por el mío, y así me dejo vivir en paz Y sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Eso sí que sin amor Yo no te he querido, yo no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con este todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Te vas, y 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 te vas Y sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Cuando quieras irte, te pones la flecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte, que espero que nunca regreses ya Si te vas, estoy mío, y hay otro que quiere quitarme el frío Estoy por tu lado, yo por el mío, y así me dejo vivir en paz Cuando quieras irte, te pones la flecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte, que espero que nunca regreses ya Si te vas, estoy mío, y hay otro que quiere quitarme el frío Estoy por tu lado, yo por el mío, y así me dejo vivir en paz Eso Pero que sabor, cumbia, cumbia, cumbia O tal el carillo Y tu onda, tu onda Tromi Ranchero con paz Y nos vamos ¡Rinco se acabó! Oye, muy bien, muy bien